Howard Phillip Lovecraft en un minuto Lovecraft era un miembro de Guild hasta que se disolvió porque al parecer tenía un trato con Fitzgerald Era un hombre reservado y algo tétrico que formaba equipo con Steinbeck Quien lo considera una de las pocas personas en las que puede confiar Sin embargo, yo no sé si a él se le puede llamar persona Porque, bueno, técnicamente no lo es Creo Este personaje no tiene una habilidad pero sí puede transformarse en el Cthulhu Repito, esto no es una habilidad Y está bien raro porque al parecer nadie lo puede vencer Yuya casi muere en el intento Además, al parecer le gustan los niños pues intentó hacer reír a Yumeno En fin, a este personaje me agrada porque tenemos algo en común Después de un trabajo bien hecho, lo único que quiere hacer es mimir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video